Radio Nacional Esquel a dos glorias de la danza a nivel local, regional y nacional Está María Teresa Fernández con nosotros, gracias por venir aquí Nuevamente con nosotros aquí en Radio Nacional Gracias a ustedes por invitarme Y Florencia Retamosa también, una clásica ya de Radio Nacional Gracias por venir No, por favor, ustedes Décima edición de Jornadas Cordillanas del Ballet y la Danza Que tiene que ver con mucha actividad 16 al 19 actividades, María Teresa, tenemos Sí, 16 al 19 porque hoy comienzan los cursos Que se van a realizar hoy, mañana y el domingo Y el 17 que es mañana a la noche en el Auditorio Municipal Tenemos una gala con la que generalmente tratamos de cerrar este tipo de eventos Que bueno, llevamos años haciéndolos y hemos llegado a la décima edición Jornada Cordilleras del Ballet y la Danza Y preguntamos, arranca hoy con lo que tiene que ver con laburar, trabajar Con un seminario, una especie de seminario Sí, hoy tenemos clases con Florencia Retamosa Que vino para hacerse cargo de las clases de español Y viene en el vuelo de hoy la profesora Nadia Freedom Que va a hacer lo que tiene que ver con elongación y danza clásica Técnica clásica en todos los niveles Que es fundamental, Teresa, ¿no? Sí, es fundamental, yo te lo puedo decir, yo lo digo y lo tengo que decir Porque yo me ocupo de esto en realidad Pero después seguramente Florencia te va a decir lo fundamental Que es la danza clásica en la formación de cualquier bailarín Porque ella es una gran bailarina porque también tiene formación clásica Y ella ya sabe qué significa Así que sí, en realidad es fundamental Y se ve que es fundamental, indudablemente Porque todos los elencos de los grandes ballets Así sean folclóricos, modernos, contemporáneos Todos tienen una formación de técnica Que no pasa por la punta de pie Pasa por la técnica para el físico, para el bailarín Así que bueno, así es un gran complemento para todo Y es casi una exigencia En este momento en el mundo es una exigencia El bailarín que quiere formar parte de un ballet folclórico nacional O de un ballet español O de un ballet contemporáneo Tiene formación y tiene la obligación de hacer formación en clásico Ahora vamos a charlar con Florencia sobre este tema Pero quería preguntarte Este seminario que se va a dictar hoy ¿Está abierto para todo público? ¿O tiene que tener algún tipo de conocimiento relacionado a él? Mirá, está abierto para todo público En el sentido de que las jornadas siempre lo que tuvieron Fue la idea de nuclear Entonces se hacen invitaciones a toda la región Y a distintos lugares del país En otras ediciones han podido acudir muchísimos Ha acudido varias escuelas de Bariloche, Bolsón, Treleu, Comodoro, Rivadavia Este año la única que nos va a acompañar Es la escuela de Santa Rosa La Pampa Que realmente yo estoy muy agradecida Porque es un momento dificilísimo Ellas están trabajando hace un rato largo Y si bien el acompañamiento parecía que iba a ser mucho mejor En un momento, dada las circunstancias que todos conocemos Y no vamos a entrar en detalles porque no hace falta Empezó a decaer la inscripción Y empezó la gente a no poder acercarse De todas maneras las jornadas se llevan adelante Estas jornadas tuvieron como motor principal En la primera A quien era en ese momento director de cultura Que es Félix Valiente Mirá, ¿quién es? Félix y yo Compañero de la casa, ¿no? Obviamente Nos hemos juntado a tomar un café algún día Y yo tenía intenciones de realizar En la zona de la cordillera Algo que nucleara mucha gente De otros lugares Traer profesores con los que yo estaba conectada Y bueno, a partir de ahí En 1997 se hizo la primera edición Con Félix y conmigo Y bueno, fue siempre institucional en realidad O sea, siempre fue cultura Quien estuvo detrás Sobre todo de lo que era la parte económica Y la parte de los espacios físicos ¿Qué está bien que se hacía? Lógico, la idea fue siempre así O sea, yo venía a ser prácticamente una coordinadora Pero bueno, este año está un poco más complicado Hay años que no lo hemos podido hacer Este año demasiado con que sí Así que yo estoy igual muy agradecida A la Secretaría de Cultura Porque hemos logrado algo de apoyo con esto Pero bueno, nada Sobre todo también yo quería cerrar un poco el ciclo Porque cumplo 40 años con la escuela de danza Entonces para mí era cerrar el ciclo También hacer la décima jornada Ojalá que si yo no puedo hacer la undécima La otra persona Y que cambie la situación Para que en realidad la danza vuelva a tener el lugar Que tiene que tener Que la gente no se lo da Porque en realidad primero hay otras Lógicamente prioridades ¿No? Hablando Teresa, en estos 40 años Te vamos a tener invitada en un programa específico Para charlar de la historia de la danza En lo personal Y también para hablar de aquí de la región Lo que ha sido tu gran, enorme aporte Y que va a seguir siendo tu enorme aporte aquí en la región Gracias Espero que así haya sido Espero que así sea Pero está firmado aquí en Radio Nacional eso Gracias, gracias Mauro Florencia Retamosa está con nosotros Que nos ha acompañado cada vez que viene a dar Ella cree que viene de vacaciones a veces aquí Pero la hacemos laburar muchísimo Cada vez que viene Flor, nuevamente gracias por venir Y que nos cuentes cuál va a ser tu participación en este seminario En estas jornadas cordilleranas de ballet y de la danza Bueno, acá convocada por Tere voy a estar haciéndome cargo de las clases de danza española En sus distintos estilos Vamos a trabajar danza estilizada, escuela bolera, flamenco, elementos, bata de cola Así que, bueno, vamos a trabajar en distintos niveles Y bueno, el aporte siempre es el mismo Digamos, tratar de seguir desarrollando la parte técnica Bueno, como estaban hablando recién La técnica tiene esto de la rigurosidad Del trabajo diario, del día a día Y de repente poder aportar algunas herramientas A veces, qué sé yo Se va actualizando mucho Sí, se va actualizando Y además, de repente, siempre alguna cosa te hace un clic Alguna palabra Y bueno, siempre trabajo como en pos de eso Y a ver si mi aporte sirve Yo digo esto, ¿no? Charlando con ambas Siempre es dificilísimo en cualquier profesión En cualquier oficio En cualquier disciplina que se hace Tratar de capacitarse Y tener que viajar para poder lograr Para mí me parece fundamental Este esfuerzo que realizan ustedes aquí De que la capacitación sea en este lugar ¿No? Tratar de actualizarse De desarrollarse de manera con tecnicimos nuevos Con nuevas herramientas Y está aquí en nuestra ciudad Esta posibilidad, ¿eh? Interesantísimo Eso es fundamental Eso es fundamental Con humildad Y fundamentalmente con trabajo Y aprovechando todas las posibilidades Que están en la mano Brevemente, para el oyente que está escuchando Ahí, Florencia ¿Qué estás realizando? ¿Cómo estás laburando ya en Buenos Aires? Te preguntamos cada vez que venís Para actualizar un poco este tema, ¿no? Bueno, ahora actualmente Lo más fuerte Que es, bueno Mi tarea docente, ¿no? Es diaria Y bueno, y estamos fuerte con Lucero del Alba Que es una obra que te debió Obvio, obvio No me la podía perder Estuve en Buenos Aires En vacaciones de invierno Y suerte Porque no siempre la puedo ver bailar a Florencia Porque no estoy en Buenos Aires mucho Y bueno, fui a ver Lucero del Alba Y una apuesta lindísima Lógicamente tendría que volver a verla Porque me pasa algo Primero la veo a Flor Pero Primero la veo a Flor Igual vi toda la obra Y tengo mucho respeto por el trabajo de todas Pero lógicamente Pero es comprensible lo que es Primero la vi Y también sufrí un poco con ella Porque es una gran bailarina Es una gran persona Y el día que yo fui Tenía una gripe Tenía una gripe Que moría Y ella estaba ahí en el escenario Y yo creo que, bueno Me di cuenta yo Porque la conozco de toda la vida Y soy como su segunda mamá Y ella que pobre santa Pero realmente Yo tengo que admirarla Y ese es el bailarín El show debe seguir Tenés una gripe Que te morís Y ahí arriba Y realmente Llevé gente amiga Fui con mi hija Fui con gente amiga A verla Y quedaron fascinados Porque en realidad Es mágico Era mágica la obra Y en realidad El trabajo de Flor también Pero bueno Yo no puedo decir eso Porque para mí Flor es como mi hija La conozco Desde su primera Primera posición En la escuela Y sus rodetitos Al río de la pareja Pero bueno Acá está Y si yo he tenido algo que ver Alguna vez en su vida En su danza Estoy tan orgullosa Que bueno Qué grande Es increíble Bueno Ahora que Tere estaba hablando esto Las primeras jornadas Fueron en el 97 97 Yo empecé a bailar Entré a la escuela de Teresa Con cuatro años En el 96 96 Yo no me acuerdo De la primera jornada Porque apenas tenía uso De razón Y de mi memoria Pero realmente Después de veintipico de años Estar a cargo De la parte de español En las décimas jornadas Imagínate lo que nos genera No, no Qué bueno Qué bueno Esa línea histórica Es impresionante Es tremendo Es impresionante Se lo pregunto a ambas En el recorrido de esto De la historia de las danzas Es que él tiene una fuerte impronta En danzas En las diferentes disciplinas ¿No? Creo que hay que seguir fortaleciendo esto ¿No? Darle Sí, yo pienso que sí Somos varias Las profesoras por suerte Varias De las academias Todas Estamos tratando de hacer exactamente lo mismo Capacitarnos Buscar Traer gente Para trabajar con nosotros A veces cuando se puede Se viaja Estamos todas haciendo lo mismo Tal vez lo que necesitaríamos No sé si lo puedo decir Porque es un momento muy difícil Lo que necesitaríamos por ahí De pronto Que cosas como este evento Que siempre trató de ser Comarcal Regional Y al fin se abrió un poco Porque ha venido gente Como viene ahora De Santa Rosa La Pampa Han venido en otras oportunidades De Santa Rosa De San Martín De Los Andes De Caleta Olivia De Bariloche De Comodoro Puerto Madryn O sea que en realidad Esto pudiera llegar en algún momento A formar parte De un calendario Totalmente El calendario Establecido El calendario Que tiene establecido El encuentro de teatro El encuentro de títeres El encuentro de cerámica El encuentro que tenga El encuentro de pintura De artes plásticas Que tenga el encuentro de danzas Y que ese día Nos nucleemos todas Y es interesante esto Por dos motivos Por varios motivos Pero uno en particular Le permite a los que están afuera Establecer o armarse Para el año Tanto en lo económico Como en su agenda Para poder estar presentes Es que si está en la agenda Vos sabés que va a estar Y que lo vamos a pelear Contra viento y marea Todos Ir a tratar De que esté En una agenda Improvisada Hace de que No le puedas avisar A la gente Con mucho tiempo De anticipación Y hay veces Que con dos meses Igual es poco Para que la gente Se organice Así como a veces Nos pasa Que tenemos invitaciones A las que no podemos acudir Porque nos avisan Veinte días antes Es imposible viajar Para nosotros también Entonces Lo ideal sería eso Y si pudiera entrar En alguna agenda Cultural Definitiva Tal vez No necesitarían de mí Tal vez se podría hacer Directamente Un encuentro anual Ya instalado En la cordillera De la danza Y punto Ya instalado Y podría cualquiera Coordinarlo Siempre y cuando Tuviéramos el respaldo Me parece sumamente Razonable esto Y ahora las invito A que nos cuenten De que se va a tratar La gala show Del día de mañana La gala de mañana La gala de mañana Es interesante La gala de mañana No es muy extensa Porque la verdad Que la idea Es también De que están participando Las chicas O los chicos Que hacen los Que hacen los cursos Y que tenemos cursos Todos los días Entonces también Es algo como que Bueno Para darnos el lujo De conocernos un poco Entre nosotros Las chicas De La profesora Que viene de La Pampa Andrea Santa Marina Ella tiene su escuela De danzas Y además Es la que coordina La que dirige El grupo de danzas De la asociación Hispano-Argentina De Santa Rosa La Pampa Así que viene Con un trabajo Para la parte de clásico Y para la parte de español Interesante Con 22 alumnas Que trae En realidad Es un lujo 22 alumnas Impresionante Ya salieron anoche A las 12 de la noche En colectivo Son 17 horas Creo más o menos Para llegar acá Un baile el viaje Es un baile el viaje Y bueno Y después Participan mis alumnas De nivel avanzado Que además La característica De esto Es que como ellas Es el último año Que cursan danzas Porque se van después Todas a la universidad Y todavía no sabemos En estos tiempos Que corren Si podemos seguir bailando Van a presentar Cuatro coreografías Que las aman A sus coreografías Que las hemos hecho juntas Las hemos trabajado Y las hemos creado En clase Y bueno Es la última vez Que van a bailar Estas cuatro coreografías En el escenario Porque ya están preparando Su trabajo Para fin de año Horario y lugar Para la ganadería Y además te quiero decir Que están invitados El Instituto de Arte Nativo A Yehuen Que dirige Adriana Baigorria Y el Instituto Integral de Arte Que dirige Berta Calderón De Anselmo Que buena Y lógicamente Va a bailar Florencia Florencia también Está muy invitada A bailar Mañana Es de 21 a 30 Vamos a tratar De empezar Lo más horario posible En el auditorio municipal Las entradas Cuestan 130 pesos Están vendiendo En la dirección de cultura A partir de hoy a la tarde Belgrano 3.30 Belgrano 3.30 ¿Cuál va a ser tu presentación O formalmente Qué vamos a estar viendo Ahí con Florencia Retamosa? Bueno, una pieza de repertorio De Mariema El pueblo gitano De Breton De danza estilizada Y un extracto de la obra Lucero del Alba Con coreografía de la gran Eva Iglesias A persona artista La que adoro Y que me permitió Traer a Esquel Un extracto De Lucero del Alba Así que Eso es lo que vamos a estar haciendo Flor Flor Teresa Muchísimas gracias Por compartir este momento Con Radio Nacional Esquel No, ustedes Porque en realidad Yo sé que Radio Nacional Siempre acompaña Yo a veces estoy en deuda Porque vengo poco Pero nada Estoy acá a disposición Muchas gracias Muchas gracias